Pues la cosa, estuvimos al nivel 160, o sea, la verdad es que este no podría ser un mejor momento para haber llegado al nivel 160 Illo, 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 tranquilo, tranquilo, eh Hemos llegado al nivel 160, pero lo más importante es que hemos concluido, la gente inteligente del chat, que no soy yo Y yo Hemos concluido en que el siguiente banner interesante que vaya a salir Voy a bajar un poco la música El siguiente banner interesante que vaya a salir, va a salir en mayo Y que mi cuenta necesita un pequeño busteguito Y sobre todo, si me interesa llegar a esos, a jugar esos equipos de GT Necesito a los monques Así que, vamos a ejercer un poco la tiración Vamos para allá Estoy grabando esto, por supuesto, estamos en directo en Twitch Yo te recomendaría que te pasases Estamos en directo todas las mañanas, tenemos a la gente maravillosa de por aquí Y estamos en directo todas las mañanas y todas las noches Que hoy, si subo esto lunes, que debería subirlo lunes seguramente Empezamos por la noche, Steins Gate Que mucha gente me lo ha recomendado y tengo muchas ganas de vermelo Así que, vamos para allá Vamos a tirar la segunda rotación a los macacos La tenemos justa, 3200 cristales A ver si tenemos algo de suerte Van unos cuantos multis por delante Así que, oye Si me llevo unos macacos Sería maravilloso Tengo entendido que este C17 también se utiliza bastante Y dupes del ultra instinto Pues me gustaría que ya no me saliesen más Aunque si me salen más, supongo que se celebra Y, por ejemplo, lo demás Ni siquiera sé que es lo que sale Así que, vamos a ver si tenemos suerte Con la tirada esta Con las tiradas estas conseguiremos también la monedita Así que, bueno Puede ser que tengamos algo de suerte también En ese sparking garantizado del banner Pero bueno, insisto ¿Qué busco? Los macacos Lo demás me da totalmente igual Quiero los macacos Por favor, dámelos Importante Aquí también funciona lo de que si sale Vegetta Blue Es el garantizado del banner No, ¿verdad? Eso solo funciona con el ultra, ¿cierto? Oye, por cierto La animación ha salido una puta mierda, ¿no? Bueno, si nos quitamos el mal karma de inicio Tampoco pasa nada Ojo, había un Goku de GTA ahí Me gusta Oye, extreme nuevo Los extremes nuevos Ah, ¿Sparking? Vale, lo tenemos Oye, más GT Más GT, bien Más GT ¿Se usará ese personaje? Seguramente no Pero oye, más GT No pasa nada No pasa nada Más GT Todo lo que sea más GT está bien Y ha salido un extreme de GT Y un sparking de GT Oye, no me puedo quejar Continuamos Vamos a ir Segundo multi Vegetta Blue puede ser los macacos Hostia, si te sale Vegetta Blue Y sale el androide Duro, eh Duro ¡Ojo! ¡Toma! Esto del doble rate de sparking Está guapísimo, eh Como me gusta ver a Vegetta Blue A Goku Blue por aquí Y ojo Ojalá veamos a Vegetta Blue También por aquí A ver si perdemos No creo, eh Cuidado, eh ¿Es posible? ¡Ah! Ganamos Tristemente ganamos Tristemente ganamos Pero bueno Lo tenemos Bueno Todo lo que sea de GT A mí me hace feliz Este creo que no se ha utilizado en el equipo Pero insisto Todo lo que sea de GT ¡Ey, no lo tengo! ¡Vamos! ¡Me cago en...! ¡Qué baiteo! ¡Qué absoluto baiteo! ¡Qué absoluto baiteo! ¡Qué absoluto baiteo! ¡Joder! Muchos sparkings, eh ¡Qué absoluto baiteo, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Es que! ¡Tenemos equipo de macacos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué pedazo de multi, cabrón! ¡Qué pedazo de multi! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! Bueno Terminamos la rotación Evidentemente Pero yo ya estoy Muy contento, eh Ya estoy muy, muy, muy contento Tres estrellitas más Del Vegetita Sacamos a los macacos Sacamos un LF extra ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el día de hoy! Hoy es un día maravilloso Hoy es un día realmente maravilloso, eh Me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo hoy ¡Ojo! Aún puede mejorar esto, eh Aún puede mejorar bastante esto Aún es posible Estamos en Para mí este sitio Este escenario Es el escenario de Broly Así que Yo confío en Broly aquí, eh Vamos para allá ¡Broly! ¿Bellita? 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 No ha salido Blue Tristemente Pero bueno No pasa absolutamente nada Hay posibilidades Hay cositas por aquí Está bien Tenemos Sparking ¿Veis? Mira Ahí está Bellita Blue Mira, lo estábamos pidiendo Ahí lo tenemos ¿Otro Sparking? Oye, así me gusta, eh ¿Vale? Insisto Todo lo que sea Cosas que no tengamos Yo lo voy a celebrar Bastante fuerte Así que A ver si por lo que sea Eh Sacamos algo más Que no tengamos Pero sobre todo También, oye Más dupes del macaco Cuidado Más dupes de los macacos Oh GT GT Me gusta Me gusta Me gusta mucho Más Sparkings ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Así me gusta! Oye, me gusta este juego ¿Eh? Más GT Más GT ¡Dámelo! ¡Dame más GT! ¡Toma! Así sí, eh Así sí, eh Oye, qué detalle Cuatro estrellitas No es la gran cosa Sí que es cierto Pero oye Cuatro estrellitas De cojetita Feliz, eh Bastante, bastante feliz Y aún nos quedan dos multis Aún nos quedan dos multis Maravilloso ¡Ojo! Ah, y directamente Se la hace el Zenkai Porque tendría algo farmeado De yo que sé qué Maravilloso Sí, sí, genial Genial Genial, se celebra Todo esto se celebra Todo esto es genial Maravilloso Increíble Cómo me gustan los Dragon Los Soul Dragons, tío Y cómo me gusta este tío Buah Qué guapo ¡Y ta coño! Que no me interesa Dos multis más Let's fucking go Vamos para allá ¿Cómo te quitas esa selección? Bueno, pues ya veremos Qué podemos hacer Algo se podrá hacer seguramente Ahora me voy a PvP A que me... ¡Ujú! Ahora me voy a PvP A que me partan la cara Y se me baja la elección seguro Pero segurísimo, eh Ojo, que ahora hay posibilidades De cositas chulas Si saliese el C-17 Estaría bastante bien, eh ¿Perdemos? ¡Nah! Siempre se gana Siempre se gana Goku siempre gana, gente Goku siempre gana Goku siempre gana Venga, va Que aún hay posibilidades De cositas chulas Tenemos dos Sparkings También por aquí ¿Vale? Ahora que ya los... Ahora que los tenga No es malo Aunque si salen encima Más dupes de los macacos Sería espectacular La verdad O más dupes también Del... Del Gogeta Super Saiyan 4 Que ojo, cuidado Que ojo, cuidado Nada, pero yo ya No puedo pedir nada más, eh Evidentemente Me voy muy contento Aunque ya no saque absolutamente nada En estos dos multis Que nos quedaban Que aquí, pues bueno Tres Sparkings más Que no creo que utilice Ninguno de ellos Aunque creo que el Goku Ese se utilizaba De support de GodKey O por lo menos Yo lo utilizaba De support de GodKey Igual hay opciones mejores A día de hoy Pero yo lo utilizaba Así que vamos con la gratis Compramos el ticket Y a ver si tenemos suerte Con... Con los Sparkings Que nos quedan Que esperemos que salgan Aquí un par más Yo me voy contento Con un par más Y más allá de eso Bueno, bueno El Sparking garantizado A ver que sale ¿Le sabe a qué hacen los equipos? Yo sé cositas Yo sé cositas pocas Pero algo sé Ojo ¿Vale? Animación pocha La verdad Pero tenemos Sparking Garantizado En la gratis Que siempre se agradece ¡Ah! Que bien lo hago Este es el morado Esa carta me parece preciosa Esa carta me parece preciosa ¡Es de GT! Es de GT Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada No pasa nada Esa pan ¡Qué puta pesada! Esa pan también lleva Desde el principio del juego ¿No? Si no recuerdo mal Por lo menos recuerdo Sacarla al principio del juego Y ahora pues eso Y ahora pues eso Nos vamos a la tienda Sacamos el tiquecillo Pero oye Ah no, no No tengo pa'l tiquecillo Tendría que tirar otro multi más ¿No? Vale Pues nada Yo me quedo muy contento así Tiraré el siguiente multi seguramente Que son 500 cristales 500 cristales Pero ya no puedo comprar la monedita Así que nos quedamos por aquí Y oye Me voy muy contento Me voy extremadamente contento Pero vamos De una forma espectacular Espectacular Ahora queda aprender a utilizar El 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 tag Porque no sé cómo funciona eso O sea esto para mí todo es nuevo Yo cuando jugué a este juego Esto no existía Y sé que como que puedes cambiar El personaje durante la batalla Y tal Pero yo no tengo ni idea De cómo va Pero oye Se ha quedado goloso ¿No? El equipito Se ha quedado bastante goloso El equipito ¿No? Algo habría que montar por aquí Pero Pero evidentemente Se queda Bastante golosillo ¿Eh? Bastante Bastante golosillo Los macacos Y a ver que podemos montar por aquí Así que nada más Para la gente de YouTube Yo me quedo aquí en directo Así que insisto Si os queréis pasar por los directos Estamos aprendiendo bastante Gracias a la gente del chat Y sobre todo pues bueno Dándole bastante cañita a los directos Y nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!